¿15.000? ¿Fueron? Ah, sí. ¿Quieres que te manden los vouchers? ¿15.000? ¿Cuánto? ¿Cuánto fueron? ¿Quieres que te manden los vouchers? 14 más 18 no son 15, ¿o? Paolo Hurtado confirma que le dio más de 32.000 soles a Yosmérito Leo. Paolo Hurtado y Yosmérito Leo continúan enfrentados en Televisión Nacional. Luego de las confesiones de la modelo en Amor y Fuego, el pelotero apareció nuevamente en Magalite de la firme, para desmentir a la ex policía, y aseguró que ella sabía que él tenía una relación con Rosa Fuentes, cuando empezaron su romance clandestino. Durante la entrevista con Magalite Medina, el jugador del cienciano dejó por los suelos a la influencer, y aseguró que logró su objetivo de aprovecharse de él de forma económica. Paolo Hurtado también hizo público un audio donde le reclama a Yosmérito Leo por las fuertes sumas de dinero que le habría depositado, durante casi un año que duró su relación clandestina, los cuales superan los 32.000 soles. De buen corazón, ¿qué iba a hacer? Lo que quería lo consiguió, que era sacar mi plata. Ah, o sea, no era porque se había enamorado de ti, tu linda cara y tu buen corazón. No. A ver, oye, pero eso de condiciones... Las condiciones las pone ella. Ya, pero eso suena a negocio, pues no. A ver, cuéntame, ¿cuáles eran esas condiciones? ¿Por qué ella dice que en una relación tu flaco te puede dar algo de plata, te puede apoyar económicamente? Una cosa es ayudar, una cosa es ayudar y otra cosa es poner condiciones. Si tú pones un monto fijo al mes, es porque pones condiciones. Oh, o sea, ¿tú le pagabas por salir con ella? ¿Cómo te digo? Si ella puso un monto fijo, es porque tenía sus condiciones, ¿no? ¿Y cuál era el monto fijo? Lo que ella mencionó. ¿Cinco mil? ¿Cinco mil solo me sueldo? Lo que ella mencionó. ¿Y cómo hacías para sacarle esa plata? O sea, si tu mujer nunca sabía tus estados de cuenta. No, no, Rosa, no, no, no sabe mis estados de cuenta. No sabe mis estados de cuenta. El tema de mi sueldo en el fútbol... ¿Y qué incluía ese pago? Ya, ella puso sus condiciones. Imagínate, imagínate, ¿qué puede incluir? Oh, oh. Oye, eso tiene otro nombre, ¿no? Lo dejo ya... O sea, tú estás diciendo que contrataba sus servicios. No, no he dicho eso. Te estoy diciendo que ella puso sus condiciones, nada más. Pero en una relación de amor... Pero en una relación de amor no hay condiciones de dinero, ¿no? No hay de que nos vemos, pero tú me das plata. Bueno, pero hay que preguntárselo a ella. O sea, tú eras su sugar. No soy tan vieja como alguien. Bueno, hay un audio que... Ah, pero ella dijo en el programa hoy día de Peluchín que tú le... Ella te pidió plata porque tenía que hacer ciertos gastos y porque tú no querías que trabaje, porque te ponías celoso de que la gente la abrazara a la hora de hacer las fotos. ¿Tú crees que, tú crees que una... Por ejemplo, si yo te doy cinco y tú puedes conseguir diez, ¿no vas a conseguir diez? Claro que lo vas a conseguir. Si tú puedes... Si supuestamente la persona con la que estás le puedes sacar el dinero que pides y después puedes hacer eventos y puedes conseguir el doble, claro que lo vas a hacer. Pero ella no lo hacía. Ella dijo que no estaba haciendo... Imagínate, si no lo hacía porque no quería, porque le gustaba. Pero ella... Estaba fácil. Vaya. Pero cinco mil soles como que tampoco es una gran cantidad de plata, ¿no? O le diste más aparte. Quizás para ella sí, como te digo. Pero le diste aparte más. Cosas, carteras, joyas. No, no, dinero en efectivo, sí, mucho más. Y transferencias, tengo muchas cosas. Yo tengo un audio, tengo un audio, una conversación que tú tienes con ella. Evidentemente ella sabe que tú la estás grabando, pero tú le hablas de dinero. Vamos a escuchar ese audio. ¿Quince mil? ¿Quince mil fueron? ¿Quieres que te manden los vouchers? ¿Quince mil? ¿Cuánto? ¿Cuánto fueron? ¿Quieres que te manden los vouchers? ¿Quieres que te manden los vouchers? ¿Catorce más dieciocho no son quince, ah? Ya, eso es lo que en la conversación tú le sacas en cara, que le has dado quince mil más dieciocho mil. ¿Y eso por qué fueron? ¿Aparte de los cinco mil o incluían los cinco mil? Sí, muy aparte, muy aparte. Ah, o sea, tenía algo así como un bonus, como una gratificación. Lo único que te digo es que es una persona que sabe manipular a la gente, sabe cómo conseguir sus objetivos, sabe cómo sacar el dinero. Bueno, pero hay hombres tontos que se dejan, pues, este... Porque al final me lo sacó a mí, claro, me lo sacó a mí. Yo soy un tonto que me lo sacó a mí. Qué horror. Pero bueno. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.